García Villanueva, él es doctor de, como les dije, de la Universidad Pedagógica Nacional a Jusco, es psicólogo y terapeuta, es doctor en psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, es profesor de psicología y metodología de la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional, donde él actualmente coordina el posgrado de género en educación, él ha dirigido muchísimas tesis de licenciatura y posgrado, es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Psicología desde el 2004, y del Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología desde el 2008, y de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres del 2009, desde el 2009. ¿Qué más puedo destacar? Desde el 2011 él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, en el 2001, la UNAM le otorgó la medalla a Gavino Barreda, al mérito universitario, cuenta con publicaciones e investigaciones en tópicos relativos a juventud, identidad, masculinidad, violencia y formación profesional. Pues adelante Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias Aranza. Pues bueno, yo primero les pido una disculpa por la espera, normalmente no soy impuntual, pero bueno, esta vez se atravesó esta situación. Quiero agradecerles la invitación a la doctora Aranza y a ustedes por el favor de su asistencia y de su atención. Espero que podamos platicar algo que sea del interés para todas las personas que están hoy reunidas en esta sala. He preparado una pequeña serie de diapositivas para que podamos platicar acerca de la perspectiva de género y las masculinidades. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien, para hablar de la perspectiva de género, como ustedes ya lo han seguramente estado estudiando en el seminario con la doctora, pues se tiene que hablar de varias cosas que anteceden y permiten que se den los estudios de género. Entre ellos, y muy importante, hay que revisar la historia del feminismo, ¿no? Que surgen mucho como una respuesta, una reacción al racionalismo cartesiano y a la teoría del derecho natural, ¿no? Bueno, un poco la idea, sin ser, sin pretender yo profundizar en esto porque hay personas que son expertas en feminismo, un poco la idea es que las mujeres académicas y activistas comenzaron a deconstruir, a analizar y a replantear principios que se consideraban como científicos y como válidos que justificaban la desigualdad, la inequidad y la discriminación o hasta el maltrato de que eran, y en muchos casos siguen siendo, objeto las mujeres, ¿no? La siguiente, por favor. Fue hasta que en la década de los años 50 del siglo XX, se empezó a dar los movimientos sufragistas, incluso en Europa, en Estados Unidos, en que se pudo materializar esto en políticas públicas que puedan, que pudieran dar libertades ciudadanas y los mismos derechos de alguna manera a las mujeres, en este caso, en materia electoral, ¿no? El derecho a votar y a ser votadas que en algunos casos el derecho a ser votadas no se obtuvo sino hasta mucho tiempo después, pero el derecho a votar, pues bueno, en esos años, en la década de los 50 También el reconocer a las mujeres como a cualquier otra persona el derecho a la educación y a la propiedad privada. Son cosas que hoy nos parecen muy lógicas, muy obvias que cualquier persona tiene derecho a ellas, pero que durante siglos estuvieron reservadas para los hombres y para, y dentro de los hombres, para ciertos hombres, ¿no? Pensemos en la esclavitud, pensemos en en la condición de si se es o no se es nacional de un país etcétera muchas otras prerrogativas que que permanecían la siguiente, por favor Ya en los 80 tras todos estos antecedentes que son sin duda marcadores originarios de los movimientos los estudios de género en los décadas en la década de los 80 se se dio un boom de estudios sobre cómo nos relacionamos los hombres y las mujeres y qué diferencias hay en torno a la a la manera de estar en el mundo a la manera de vivir de ejercer los derechos según se sea hombre o mujer qué implicaciones socioculturales tienen estas relaciones y se empezó a ver la siguiente por favor que había unos marcadores muy importantes en las relaciones humanas según se fuera hombre o mujer y según las relaciones que se establecieran y los roles que se establecieran entre hombres y mujeres uno de esos marcadores es el poder otro de esos marcadores es el estatus otro de esos marcadores es la 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 libertad de ejercer derechos y lo que se vio a lo largo de los estudios de esos primeros estudios feministas luego llamados estudios de género porque ampliaron su visión a no solamente destacar los aspectos relacionados con las mujeres se vio que las relaciones entre las personas han sido construidas a partir del pretexto de la diferenciación sexual lo cual dicho sea de paso también es una construcción social la diferenciación sexual entonces estas relaciones humanas que están atravesadas por lo sociocultural implican construcciones sociales implican relaciones de poder y también implican considerar fuertemente el tiempo y el lugar en el que se da porque el tiempo y el lugar van a determinar aspectos particularísimos de cómo se den estas relaciones aunque revisando haciendo una revisión histórica diversas autoras encuentran señalan ciertas constantes en las relaciones humanas marcadas por el género como que por ejemplo pues que la posición de autoridad en la vida pública ha sido históricamente reservada para hombres y excluyente de las mujeres por mencionar uno de muchos otros ejemplos en el ámbito religioso no se diga las estructuras religiosas tienen si bien pueden tener elementos deidades femeninas las estructuras religiosas en su operación como instituciones como organizaciones tienen a los hombres a la cabeza y ejemplo en en América Latina pues las las iglesias este católica y judio cristianas pues bueno tienen ahí eso muy muy claramente establecido la siguiente por favor los estudios de género entonces retoman mucho de lo de la investigación y del conocimiento que se ha generado a través de la de las décadas desde los 70 con los estudios de la mujer y de los 80 con lo que ya es el surgimiento propiamente de los estudios de género por eso es que incluso encontramos mucha literatura que todavía habla de los estudios de la mujer y por eso también es que hay cierta costumbre de asociar el término género con estudios de la mujer lo que podemos considerar hoy por hoy como característico de los estudios de género es que tienen que destacar en primer lugar mencionar o hacer visible el papel de las mujeres en la problemática que se esté estudiando además de todo lo que pueda ser del interés del autor en una investigación dicho de otra manera aunque yo me dedique al estudio de las relaciones de poder entre los hombres por ejemplo conviene se hace necesario que por mero contraste o posicionamiento si pueda yo ser capaz de mencionar de hacer visible que esta que las mujeres también forman parte de esas relaciones de poder de alguna manera y señalarlo al menos los estudios de género tienen que contribuir a la visibilización de la problemática social en que participan las mujeres y lo que se ha construido en torno a lo femenino la siguiente por favor decíamos hace un momento que no solo el género es una construcción social sino también el sexo si bien se acostumbra señalar el sexo como las características físicas o biológicas de que distinguen a los integrantes de nuestra especie en macho y hembra eso por sí mismo también es una construcción social hemos inventado el concepto de sexo y las condiciones que lo conforman no es no es algo que nosotros nosotros podamos definir como único verdadero y permanente en la especie humana y menos en otras especies porque es una construcción que aduce a una dicotomía que no se cumple en el 100% de los casos de los individuos que integran la especie humana por ejemplo piensen ustedes lo necesario para definir un macho desde el punto de vista biológico debe haber dos cromosomas uno de los cuales tendría que ser X y el otro tendría que ser Y debe haber además la configuración corporal genital primaria y secundaria de los caracteres sexuales primarios y secundarios que se manifiesten para que se pueda considerar también si es macho o hembra y además debe haber un cierto contenido hormonal por ejemplo de testosterona para el caso de los hombres y y el conjunto de estos tres elementos de estos tres aristas hace posible la existencia de individuos a los que podríamos llamar machos de una especie en este caso de la especie humana pero resulta que no siempre y no en todos los casos ocurre esto hay personas que tienen tres cromosomas por ejemplo pueden tener dos cromosomas x y uno y en un lugar donde inventamos o observamos que regularmente o que en la mayoría de los casos hay dos cromosomas las famosas trisomías en el par veintiuno xxy xyy y y eso va a configurar en estricto sentido apegando a la apegándonos a esto de la definición de lo que sería el sexo biológico va a configurar un tercer y un cuarto sexo pero no solo queda ahí la cuestión de la definición del sexo piensen ahora en la cuestión de los caracteres sexuales primarios y secundarios hay personas que pueden presentar ovarios y al mismo tiempo testículos que pueden presentar vagina pero no presentan útero o que pueden presentar una cavidad vaginal y también pene y testículos y estas personas tampoco entran en la definición dicotómica de lo que entendemos por el macho y la hembra humanos y bueno en cuestión hormonal pues ya también quedaría bastante claro que hay un igual sin fin de variaciones sobre esto ustedes pueden consultar el texto de 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 Anfausto Sterling se me fue ahorita su nombre pero bueno ahorita lo localizamos Miguel por favor y lo y lo y lo y lo compartimos en el chat donde habla de los cinco sexos entonces por esa razón es que se debe considerar también al sexo como una construcción social y no como una cuestión dicotómica biológicamente determinada porque no hay una dicotomía sexual inventamos que hay una dicotomía sexual sobre el invento de la dicotomía sexual del macho y la hembra que históricamente solo se ha reducido a observar genitales externos lo que podemos interpretar como pene y testículos y una vagina lo que observamos en el niño en el recién nacido nos sirve lo usamos para construir una serie de expectativas sobre esa persona y delimitar nuestro actuar para con ella a lo largo de toda su vida de entrada piensen en el nombre y lo primero que hacemos al ver a un individuo de nuestra especie es preguntarnos si es macho o si es hembra es decir si es hombre o es mujer alguien va caminando por ahí enfrente y estamos en compañía de otra persona y le decimos oye ya viste a esa persona oye y que es es hombre o es mujer tenemos tan introyectada la visión dualista de la condición humana que no podemos pensar de otra manera acerca de nosotras de nosotros mismos insistimos en crear en recrear esta fantasía de lo masculino de lo femenino de lo macho lo hembra lo hombre o lo mujer como si solo existiera esta realidad dicotómica aprendemos a caminar aprendemos a hablar y aprendemos a pensar en función del género que se nos asigna desde que nacemos el entorno social nos permite acceder a ciertas oportunidades en la vida según seamos hombres o mujeres no las niñas no se trepan a los árboles entonces tú eres niña tú no juegas fútbol tú no te trepas al árbol tú te pones a jugar aquí quietecita no te vayas a dejar cicatrices en las piernas tú quietecita tú tranquila por ahí tenemos un artículo de la de la alumna tranquila no o sea las las mujeres siempre en esta en este refuerzo de ser sujetos pasivos no en en lo social quizá también por eso hace tanto ruido el fenómeno de la de la de la marcha del 8 de marzo y la gente por eso lo ataca tanto no de los de los actos vandálicos que se cometen ahí no es tanto por el vandalismo en sí sino porque son mujeres las que lo cometen y cómo es que haya mujeres que están haciendo eso si fueran hombres los comentarios de la gente serían probablemente tanto menos escandalizados como menos difundidos por los medios todo eso es género bueno hasta la voz la manera como modulamos nuestra voz tiene que ver con el género con cómo se nos permite hablar y cómo se nos enseña a hablar la ropa no se diga el género entonces nos va a servir como un filtro unos anteojos la siguiente Miguel por favor para poder mirar elementos de la realidad que no podríamos distinguir o de los cuales no somos conscientes hasta que no hacemos este alto y miramos las relaciones humanas en función de la diferencia sexual y de la construcción social que está alrededor de esa diferencia sexual o sea del género sin duda el trabajo de Simón de Beauvoir no que podemos reducir a su frase de no se nace mujer sino que se llega a hacerlo no en su obra del segundo sexo pues ella habla precisamente de esta parte de cómo a las mujeres se les enseña se les educa para comportarse de cierta manera y que acepten una realidad social de mucha desventaja frente a los hombres la siguiente por favor aquí está Fausto Sterling ella nos decía lo que yo acabo de sintetizar el sexo es una convención social y administrativa de alguna manera clasificamos decidimos como humanidad clasificarnos en dos grandes grupos hombres y mujeres y además en ese orden primero los hombres y luego las mujeres lo importante lo que se relaciona con los hombres lo secundario lo que se relaciona con las mujeres lo activo lo que se relaciona con los hombres lo pasivo lo que se relaciona con las mujeres y así hemos construido el sentido el significado de lo que se entiende como masculino y lo que se entiende como femenino por eso es que para los hombres es insultante cualquier cosa que los asemeje a las mujeres es decir cualquier cosa femenina piensen en una novatada o en hacer el ridículo para un hombre es ponerle una falda o maquillarlo las cosas que se consideran femeninas son humillantes para los hombres ese es uno de los contenidos que se han identificado con mucha claridad en el significado o en los significados de lo femenino de lo construido socialmente como femenino era otra de las razones por las que mucho tiempo se 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 impidió que las mujeres utilizaran pantalón porque se les estaba acusando de querer transgredir ¿no? como lo lo que le decían a la propia Simone de Beauvoir de querer ser hombres no no es que quieran ser hombres es que quieren tener las mismas oportunidades que los hombres y el usar pantalones una cuestión de comodidad no es una cuestión de feminidad o de masculinidad la siguiente por favor los estudios de género entonces tocan entre otros muchos estos temas lo que tiene que ver con la identidad de género con la orientación sexual con los feminismos con los roles y estereotipos de género con la las representaciones de las masculinidades las expresiones de género la discriminación de género las relaciones de poder y a todo esto en conjunto se le llama perspectiva de género el que yo pueda hacer conciencia de estos temas de estas categorías para analizar una problemática social es lo que a mí me va a dar una perspectiva de género digo una porque la perspectiva de género la va a tener cada quien desde su realidad sería muy difícil decir que hay una sola perspectiva de género la esencia de los estudios con perspectiva de género es esta que acabamos de mencionar por un lado destacar los el papel de la mujer o de las mujeres en la problemática social que se analiza y al mismo tiempo bordear alguno de estos temas de manera crítica eso nos va a dar perspectiva de género en cualquier disciplina científica que yo esté trabajando por eso es que podemos hablar de política con perspectiva de género de economía con perspectiva de género psicoterapia con perspectiva de género podemos aplicar perspectiva de género prácticamente en cualquier ámbito del quehacer humano se habla por ejemplo de presupuesto gasto público con perspectiva de género no sé si lo habían escuchado pero es una de las cosas que en las que se aplica la perspectiva de género o se puede aplicar la perspectiva de género la siguiente por favor entonces lo que les decía yo del género como unos lentes para dejar de ver el mundo de manera dicotómica y mirarlo de una manera más plural y sobre todo identificando las relaciones de poder que se dan con el pretexto de la diferenciación sexual la primera de ellas es entre hombres y mujeres pero entre los mismos hombres o entre las mismas mujeres también se dan estas relaciones de poder relacionadas con el género por ejemplo la mujer joven frente a la mujer vieja la mujer guapa frente a la mujer fea la delgada frente a la gorda y en el caso de los hombres también el hombre joven frente al hombre viejo el hombre fuerte frente al hombre débil el hombre con dinero frente al hombre pobre se dan cuenta entonces el género también nos va a servir para analizar las relaciones de poder no podemos hablar de género sin recurrir a la categoría del poder como establecemos las relaciones humanas en función de ciertas características que nos van a dar poder frente a los otros poder estatus la siguiente por favor lo que hemos encontrado en los estudios de género a partir de el surgimiento de los estudios sobre las masculinidades es que con él químel y otros otros autores pioneros en estos trabajos se dieron cuenta de que había hay un modelo de masculinidad dominante al que llamaron masculinidad hegemónica y esta masculinidad hegemónica es de alguna manera por así decirlo un modelo obligatorio de ser hombre que subyace de alguna manera a todas las masculinidades todas las masculinidades incluyen al menos alguna de las categorías que hacen parte del modelo de masculinidad hegemónica el modelo de masculinidad hegemónica pues tiene estos elementos en él la idea de ser fuerte conquistador masculino dominante viril poderoso seguro heterosexual claro que sí violento exitoso poderoso audaz valiente todos estos atributos se consideran parte del modelo de masculinidad hegemónica y lo más grave de todo el asunto es que se ha visto que desde muy pequeños los niños sufrimos una presión aplastante así se ha calificado en los estudios de masculinidades una presión aplastante para apegarse y demostrar ese ese ejercicio del modelo de masculinidad hegemónica esperemos esperemos que cada vez sea menos común ver que entre niños por ejemplo se digan cosas como el último vieja o lloras como niña o no haces esto porque no eres hombre los famosos retos que ahora son mucho en redes sociales pero pero que finalmente lo que de lo que se trata es de estar retando a los chicos para que demuestren su hombría a partir de ejercer comportamientos temerarios de poner en riesgo su vida de hacer francamente conductas que son estúpidas arriesgadas pero que el hecho de hacerlas los acredita como temerarios como valientes como audaces y eso es deseable dentro del modelo de masculinidad hegemónica por ahí luego hay memes que dicen luego preguntan por qué los hombres vivimos menos pues sí parte de eso tiene que ver con el modelo de masculinidad hegemónica y es verdad la mortalidad de los hombres jóvenes es mayor que la mortalidad de las mujeres jóvenes y se relaciona además con actos violentos los hombres jóvenes mueren de por cuestiones relacionadas con la violencia y la conducta temeraria por el exceso de por sobredosis en consumo de drogas por accidentes de tráfico o por peleas o actos violentos entonces bueno ahí hay mucho de lo que los estudios de género de los hombres o estudios ya después llamados de masculinidades nos han permitido ver adelante la siguiente por favor les decía yo cargan con el y lee en el 85 no hablaron de este concepto de la masculinidad hegemónica y precisamente como como un una respuesta crítica a estas teorías de los roles de género que estaban muy en boga en esos antes de esos años y que también era necesario para poder señalar y estudiar las diversidades masculinas ya tenía que haber una una un un recurso intelectual académico para poder estudiar maneras no hegemónicas de ser hombre o maneras rechazadas o criticadas de ser hombre y la manera de poder hacerlo era primero identificando este este concepto de masculinidad hegemónica para de ahí por contraste poder hacer visibles estas otras maneras de ser hombre estas otras masculinidades la siguiente por favor la siguiente Miguel creo que ya se trabó allá ok de las cosas que se han visto a lo largo de los de los años que ya llevan los estudios de de género de los hombres es que como decirlo el modelo de masculinidad hegemónica descansa en las raíces de nuestra cultura o de nuestras culturas ¿no? se refuerza desde la la parte religiosa tanto como se refuerza desde las prácticas de usos y costumbres de comunidades indígenas de donde quiera y ese es un fuerte problema porque se al al criticar los modelos de masculinidad hegemónica se presentan muchas resistencias a de este tipo de 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 entornos sociales porque se está cuestionando elementos que han configurado las relaciones humanas por siglos y que además pueden formar parte de cosas que hoy se sigan considerando muy importantes o particularmente importantes y si no es que hasta sagradas ¿no? los famosos usos y costumbres los rituales religiosos los valores de cierta comunidad entonces expresiones culturales aparentemente aparentemente vamos a decirlo así muy valiosas o muy representativas del folclor encierran la hegemonía de la masculinidad sobre la feminidad y sobre cualquier otro modelo o posibilidad de masculinidad que pudiera existir ejemplo el baile de la piña ¿no? por decir un ejemplo de un baile tradicional muy popular pero en general los bailes tradicionales de nuestra cultura básicamente lo que encierran es un lenguaje heteronormativo donde las mujeres son un objeto sexual alrededor del cual los hombres o atrás del cual los hombres andan en conquista ¿no? entonces vean toda la parte heteronormativa el uso de la figura de las mujeres como un elemento un objeto sexual y bueno y la imposibilidad además de que sean personas del mismo sexo quienes ejerzan estos estos bailes ¿no? por mencionar un ejemplo en el folclor si lo quieren en lo religioso pues es bastante claro ¿no? en un país de mayoría católica como es México podemos verlo en su aspecto religioso donde las figuras de decisión y de importancia dentro de la iglesia católica son los hombres las mujeres pueden ser monjas si quieren pero son adentro de esa organización son secundarias y son subordinadas a los hombres no están en la estructura de mando de la organización por eso es que es muy complicado pensar en mujeres y en hombres no que no tengan un modelo que no ejerzan un modelo masculino hegemónico que defiendan los discursos de derecha por ejemplo los discursos conservadores que plantean que el mundo tiene que ser así heteronormado y donde la masculinidad hegemónica sea un elemento que siga siendo puesto como deseable para el comportamiento de los niños de los varones la siguiente por favor y desde ahí se justifican muchas diferencias sociales entre las personas este culto a la virilidad que encierra la masculinidad hegemónica también ha dado origen a lo que ahora se estudia como sexualidad masculina falocéntrica el estar demostrando hombría tiene que ver con demostrar permanentemente la capacidad de penetración que pueda tenerse como hombre por eso es que también es un gran problema una gran tragedia cuando se ve afectada o perdida la capacidad de erección y por eso es que no hay nada más humillante para un hombre que decirle que está castrado o que no puede tener una erección porque la masculinidad hegemónica está construida alrededor de la erección y de la posibilidad de penetrar como un acto de representación del poder más básico y más primitivo que se puede tener y de ahí viene también la idea de las mujeres como permanentemente expuestas a esa arma biológica corporal y simbólica que posee el cuerpo de los hombres o de lo que se ha construido como el cuerpo de los hombres la siguiente por favor que hemos visto pues que este modelo de masculinidad lo que hace es dar origen a desigualdades a privilegios a violencias a intolerancia a discriminación a prejuicios a homofobia transfobia y muchos otros problemas que descansan en él en el modelo de masculinidad hegemónica y que hay que hacerlo visible para poder idear estrategias para transformarlo en otra cosa o para desaparecerlo de la de la mente de la mentalidad humana hay quienes hemos dicho ¿no? la masculinidad mata precisamente refiriéndonos a esta masculinidad la masculinidad hegemónica ¿no? la siguiente por favor y la masculinidad hegemónica exige además estar demostrándola constantemente como ya lo había dicho entonces todo el tiempo tienes que estar demostrando que te ascribes y que te expresas desde la masculinidad hegemónica la siguiente por favor así pues los hombres construimos la identidad a partir de ir de alguna manera acercándonos a este modelo de masculinidad hegemónica evitando el temor o negando o negando el temor y evitando o negando el dolor para poder acceder a roles de poder y de dominio sobre otros hombres y sobre las mujeres la siguiente por favor como les decía se ha visto que la masculinidad es un peso aplastante para los hombres si ustedes revisan muchos de los crímenes de los tiroteos perpetrados por por jóvenes en las escuelas tanto de Estados Unidos como de América Latina han sido en mucho por por chicos que han padecido este acoso entre iguales por estarlos señalando como poco masculinos y entonces llega un momento en el que explotan y de y demuestran que no son tan poco masculinos como se pensaba y ahí está la 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 expresión claro que estamos haciendo esta lectura desde el punto de vista sociológico y psicosocial porque una de las cosas que componen esta presión aplastante que ejerce la masculinidad hegemónica tiene que ver con tener una sensación de fracaso si no puedo demostrar que soy lo suficientemente masculino y me pueden discriminar me pueden y eso me puede llevar a la depresión o al suicidio o a cometer este tipo de atrocidades también entonces no es fácil vivir bajo la presión de la masculinidad hegemónica como tampoco es fácil reconstruirla sobre todo porque se ha planteado históricamente como un modelo deseable de ser y de estar en el mundo la siguiente por favor algunas cosas que se ha visto por ejemplo en las masculinidades juveniles es que incorporan mucho de la masculinidad hegemónica con variantes que tienen que ver con la condición corporal como son el vigor la frescura la fuerza la energía y que incorporan conductas que se pueden separar un poco de la masculinidad hegemónica siempre y cuando se siga teniendo la condición de joven porque cuando se transita la condición de hombre maduro es el momento en el que se tiene que demostrar por completo la masculinidad hegemónica la adopción del modelo de masculinidad hegemónica actualmente ya no se escucha tanto pero entre personas de más edad si ustedes les preguntan existe un dicho que dice soltero maduro si lo pueden completar lo han oído soltero maduro joto seguro ¿no? ¿por qué razón? pues porque parte del modelo masculinidad hegemónica que recuerden es heteronormativo exige que en la madurez de la vida se tenga una familia es decir madre padre hijos madre padre hijos esposa e hijos ¿no? cierto nivel socioeconómico etcétera 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 la siguiente por favor y esa es la paradoja del modelo de masculinidad hegemónica porque cuando se deja de ser maduro y se pasa a ser viejo ocurre lo mismo que mientras eras joven no eres lo suficientemente hombre para ser hombre entonces como varón como hombre todo el tiempo estás en constante presión por demostrar que eres hombre cuando esa ese concepto esa esa ese modelo hegemónico de la hombría es muy difícil de de sostener de alcanzar y de sostener y además de que es muy difícil de alcanzar y sostener es pernicioso para tu vida para tu salud mental y para la vida en sociedad mucho de la violencia sistemática que existe hoy en nuestra sociedad está relacionado con este modelo de masculinidad hegemónica si no estuviéramos con la mentalidad de que ser hombre es o de que los hombres es normal que sean violentos a muchos no se les ocurriría pero ni tantito el apegarse a las bandas criminales o a los grupos delictivos porque eso no estaría en su imaginario y siguen siendo una gran mayoría de varones de hombres los que están en las redes de la criminalidad por decir un ejemplo de las problemas sociales con los que se relaciona esto la siguiente por favor por eso es que decimos que de alguna manera el hombre joven es el eslabón perdido entre el hombre maduro y el niño porque de alguna manera el hombre joven contiene parte de todas las características permitidas para para los niños pero sin alcanzar la totalidad de las características que se espera que tenga un hombre maduro la siguiente por favor a eso es a lo que llamamos el péndulo social de los hombres jóvenes que estás transitando entre ser no hombre porque eres niño y entre ser un hombre maduro porque ya eres adulto y ahí vienen muchos de los problemas de frustración con la propia vida cuando se va creciendo y se ve que no se cumple con esos modelos o esos mandatos sociales de lo que se desea y se espera de un hombre maduro la siguiente por favor la siguiente por favor si se considera que los hombres entonces en todas las maneras posibles o en todas las expresiones de masculinidad comparten algún elemento como ya lo había dicho de la masculinidad hegemónica por eso estos cuadritos o sea puede que no compartas todos pero entre más tengas mejor entonces bueno no eres este no eres rico no eres guapo pero eres conquistador eres heterosexual si me explico o sea se van se van teniendo algunos de esos elementos entonces hay una especie de empalme sobre la idea de lo adulto o de la adultez con la idea o el modelo de masculinidad hegemónica la siguiente por favor lo que hay que hacer o hacia lo que hay que transitar es a pensar en distintos tipos de ser humano si no podemos pensar de esa manera pensemos entonces en que hay una diversidad muy grande de maneras de ser hombre se puede ser un hombre joven travesti se puede ser un hombre joven homosexual se puede ser un hombre joven heterosexual se puede ser un hombre joven transexual un hombre joven este no binario porque no que dejemos de categorizar de manera dicotómica las relaciones y las identidades humanas que pensemos más en en una en una identidad o en una manera de ser más fluida ya no digamos que lo seamos yo como persona pero sé que sí lo pueda pensar y que no me escandalice y no me cause rechazo alguien que sí lo pueda manifestar en su modo de ser que yo lo pueda estudiar que yo lo pueda verbalizar que pueda pensarlo aunque no pueda expresarlo en mi manera de ser la siguiente por favor se habla de las nuevas masculinidades pero yo le yo yo pienso que se sigue mientras sigamos usando el término masculino o el término hombre vamos a seguir en la trampa de la dicotomía si bien es una fase que podemos señalar como transitoria no está bien dejar de hablar de la masculinidad y hablar de las masculinidades ojalá que en algún momento lleguemos a hablar de maneras de ser personas y no tanto en estarnos ocupando de ser hombres o de ser mujeres la siguiente por favor que hablemos también de nuevos de de nuevos feminismos y donde ayudemos o contribuyamos desde lo estable desde lo los estudios feministas no y de los estudios de género a la visibilidad a la igualdad de oportunidades de 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 toma de decisiones de todas las personas y no solamente a señalar que hay maneras distintas o diversas más bien de estar en el mundo sino a exigir y garantizar el acceso de todos los derechos a todas las personas es decir tener una perspectiva de derechos humanos en lo social y en lo académico la siguiente por favor que pensemos también en nuevas formas de educar sin sexismos sin estereotipos y sin prejuicios el problema de eso es que implica procesos personales que cada quien tiene que atravesar y reconocer hasta dónde puede llegar en estos procesos y no es fácil porque es ir en contra muchas veces de elementos con los que fuimos educados desde que nacimos pero al menos que moderemos nuestro discurso y nuestro comportamiento para no reproducir tanto estas prácticas que tanto dañan a todas las personas que las padecen la siguiente por favor que pensemos también en otras temáticas en las que podemos aplicar los estudios de género que pensemos cómo analizarlas con una perspectiva más crítica y sobre todo que diseñemos estrategias de intervención propuestas que lleven a construir escenarios donde sea menos la presencia de la violencia por ejemplo o la o la o de o donde podamos educar para una vida sexual integral libre de prejuicios ¿no? donde busquemos a lo mejor en el ámbito de la política pública caminos para que hagamos el piso más parejo para todas las personas sin importar cuestiones de género etcétera 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 la siguiente por favor la idea es que transitemos a través de los estudios de género hacia un futuro donde no tengamos que preguntarnos qué somos sino quiénes somos porque somos seres humanos y que garanticemos espacios libres de discriminación empezando desde luego por el espacio de lo académico de lo educativo para hacerlo patente en la política pública pero también en las vidas en las familias en las vidas en pareja en las vidas individuales esa es la apuesta de algunos de quienes estamos en esto de los estudios de las masculinidades desde una perspectiva pues un poquito más crítica en este sentido la siguiente Miguel y con esto cerraría yo mi intervención muchas gracias gracias Gracias.